hola qué tal amigos soy elberto salles y bienvenidos como siempre a hablamos español en este vídeo quiero aprovechar el esquema que ya utilicé en un vídeo anterior cuando expliqué la diferencia entre el verbo llevar y traer hoy vamos a ver la diferencia entre el verbo ir y el verbo venir dos verbos de movimientos que en alguna manera están asociados porque hablan de espacio de proximidad y de un espacio alejado del movimiento entre el lugar donde se encuentra el hablante y un lugar que se encuentra apartado vamos a decir el movimiento entre él aquí y él allí o él ahí es el lugar intermedio que lo ubicamos entre el hablante y su interlocutor entonces el verbo ir de manera sencilla quiere decir que es un movimiento de un lugar donde se encuentra la persona que habla o los que hablan hacia un lugar apartado y al contrario el verbo venir va a significar moverse de allí del lugar apartado hacia él aquí hacia la proximidad del hablante esa es la diferencia fundamental entre ir y venir por eso está indicado con estas flechas ir es hacia el lugar apartado venir es del lugar apartado hacia hacia aquí ahora bien para entrar ya en una explicación también podemos valernos del imperativo de los imperativos de estos verbos que serán los siguientes para el ir será de vaya y y vayan de es cuando nos referimos a una persona cuando damos una orden una sugerencia a una persona manuel vea la farmacia lo estoy sugiriendo les o le estoy dando una orden manuel de a la farmacia si yo no tengo un trato amistoso con manuel yo diré manuel por favor vaya a la farmacia estas dos primeras formas del imperativo corresponden al singular ahora si nos referimos a varias personas utilizaremos y y vayan que son las formas del plural y es la forma amistosa vayan es la forma cortés de la misma manera venir ven venga el singular del imperativo venid vengan el plural del imperativo aquí puede haber una pequeña confusión ve vea la farmacia ya decíamos manuel vea la farmacia y si yo llamo a alguien hacia mí yo le diré bien ven ven manuel ven siéntate a mi lado o ven dame esa medicina entonces ve y ven a veces se confunden se puede confundir de es para enviar dar una orden o un consejo de una persona para que se mueva de aquí allí y ven es para que la persona venga del lugar al apartado hacia nosotros. Ve Manuel, por favor, siéntate aquí. De la misma manera, vaya a la farmacia, venga, siéntese aquí. En el caso del plural, yo diré de manera amistosa, muchachos, id a la farmacia, necesito que me compren medicinas, id a la farmacia. Y si yo utilizo el imperativo para llamar a las personas, yo les diré, venid, venid, tomad asiento en las butacas. Y si utilizo la forma cortés, de cortesía, de respeto, diría, señores, vayan a la farmacia, compren medicinas. Y si llamo hacia mí a las personas de una manera cortés y respetuosa, yo diré, vengan, por favor, vengan, están invitados. Entonces, esas son las formas imperativas. Y como vemos, ir, ve, vaya, id, vayan, es el movimiento de aquí, allí. Y ven, venga, venid, vengan, es el movimiento de allí hacia aquí. Y enseguida tengo tres frases que van a complementar la explicación de la diferencia en el empleo de ir y venir. Los matices que hay que tener en cuenta cuando utilizamos el verbo ir y cuando utilizamos el verbo venir. Escuchen las tres frases. Voy a Sevilla. Estamos con el verbo ir. Voy a Sevilla. Ahora con el verbo venir. Las dos siguientes. Vengo de Granada. Ven a mi casa esta noche esta noche. Vamos con el verbo ir. Voy a Sevilla. Aquí estoy utilizando la preposición a. ¿Por qué? Porque es un verbo de movimiento porque estoy indicando un destino. En ese sentido puedo asociar la preposición a a el verbo ir. Ahora bien, vean bien estas dos frases siguientes con el verbo venir. Vengo de Granada y ven a mi casa esta noche. En este caso, vengo de Granada, si indico la procedencia que yo tengo, estoy utilizando la preposición de que la asocio a venir a venir a la procedencia. Pero como venir es un verbo de movimiento, en algunos casos, como en la segunda frase, ven a mi casa esta noche cuando llamo a otra persona, estoy utilizando la preposición a. En ese sentido, también la preposición a está asociada a venir. Entonces, la regla de uso de la preposición a para todo verbo de movimiento hay que tener en consideración que no se utiliza cuando utilizamos el verbo venir indicando una procedencia. Venimos de Madrid, venimos de Barcelona. En ese caso, estamos utilizando la preposición de. Pero si decimos vengan al parque, vengan a mi casa, vengan aquí, en ese caso, estoy utilizando como corresponde la preposición a asociada a todo verbo de movimiento. Ahora, para terminar nuestra lección, vamos a repetir primero los imperativos y después nuestras tres frases de ejemplo. Para las formas imperativas del verbo venir, tenemos ven, venga, venid, vengan. Y nuestras tres frases dicen, voy a Sevilla, vengo de Granada, ven a mi casa esta noche. Bueno amigos, dicho todo eso, terminamos. Esta pequeña lección que como siempre espero les ayude en su avance, en su aprendizaje del español. Gracias por permanecer en la audiencia del canal. Gracias por suscribirse. Adiós, hasta una próxima lección. Adiós, hasta una próxima lección.